Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. La donación de órganos, tejidos, células para trasplantes desde hace más de cinco décadas ha sido una práctica médica muy exitosa. En México, en 1963, se llevó a cabo el primer trasplante. Ocho años después, se inició el Programa Nacional de Trasplantes en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas. Posteriormente, en 1975, se realizaron los primeros trasplantes en hospitales privados. En 1985, se llevó a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social el primer trasplante de hígado. En 1987, de páncreas. En 1988, de corazón. Y en 1989, de pulmón y médula. Con la creación del Centro Nacional de Trasplantes, SENATRA, en el año 2000, se logró un gran avance en la institucionalización de esta práctica médica. Al mismo tiempo, se concentró en esta institución, información estadística fundamental sobre trasplantes. Así, de acuerdo al SENATRA, se han practicado en total 53 mil 529 trasplantes de córnea en el periodo de 1966-2016. De los cuales, 52.5% son de origen nacional y el resto, 47.5% importados. En cuanto a trasplante de riñón, de 1963 a 2016, el número ascendió de 46 mil 432, de los cuales casi el 77% fue de donantes vivos y el restante 23% de donantes fallecidos. De trasplante de hígado, 1991-2016, se han registrado 1.845, el 93% de donantes fallecidos y el 7% de donantes vivos. Por lo que se refiere a trasplante de corazón, de 1988 a 2016, se han realizado 510 trasplantes. Como se puede observar, no obstante, que en México la donación de órganos está prevista en la Ley General de Salud, existen miles de pacientes afectados por insuficiencias terminales de distintos tipos, enfermedades crónicas, frecuentemente en espera de un órgano o tejido, que sólo se puede obtener a través de donación. La donación de órganos, aunque en el mundo es una actividad médica cada vez más frecuente, es una práctica que en México presenta índices bajos, entre otras razones, por la falta de una cultura de donación que se traduce en falta de donantes. La donación cadavérica es un porcentaje complejo que demanda disposición de la población y la existencia de un sistema de salud eficaz y eficiente, con adecuados sistemas de información y búsqueda de donadores que requieren la presencia de personal bien enterado, bien entrenado y especializado primero para ubicar al donador, vigilar el traslado y lograr la entrega del órgano. En México todavía carecemos de una cultura de donación que cubra la alta demanda de órganos, sobre todo de riñón, con un alto porcentaje de pacientes con diálisis y hemodiálisis que se realizaban en el sector salud. España es un país muy exitoso en donación cadavérica. Su tasa de donación es de hasta 40 por millón de habitantes. En Estados Unidos, la tasa se mantiene alrededor de 25 por millón de habitantes, mientras que en México las tasas apenas llegan a 6 por millón. Si bien es cierto que México ocupa el primer lugar en trasplante de riñón en América Latina, también hemos señalado que 77% de los riñones donados provienen de donadores vivos. Con datos del Centra, a julio de 2017 sumaban más de 21 mil 550 personas en espera de un trasplante de órgano, de los cuales 13 mil 326 eran de riñón, 777 de córnea, 365 de hígado, 49 en espera de corazón, 10 de páncreas, 6 en espera de riñón, páncreas, 2 en espera de hígado, riñón, 1 en espera de trasplante de pulmón y 1 en espera de corazón pulmón. Es importante señalar algunos indicadores que dan cuenta de que los mexicanos somos personas conscientes en su mayoría de la importancia de donar órganos para ser trasplantados y con ello no sólo salvar vidas, sino a los que son trasplantados incorporarlos a la vida productiva. Según parametría, encuesta realizada en 2012, el 59% está a favor de la donación de órganos. El 57% mencionó que no tendría obstáculo para donar sus órganos después de su muerte. Dos de cada tres personas están de acuerdo en que se usen sus órganos para donación sin su consentimiento por escrito. En este sentido, es fundamental aumentar la tasa de donación de órganos. Para ello, estamos proponiendo esta iniciativa que reforma el artículo 324 e incorpora un nuevo artículo, el 324 bis, del título 14 de la Ley General de Salud. De esta forma, creemos que aumentaría sensiblemente el número de donaciones de órganos. Toda vez que la persona hace por escrito su deseo de donar sus órganos, de ello se deduce que quien no haga esta manifestación explícita automáticamente es un donador potencial. Actualmente, toda persona es donador si así lo manifiesta positivamente que es donador. Con esta reforma, abre la posibilidad de incrementar potencialmente a los donadores y con ello salvar vidas a través de la realización de trasplantes y en la mayoría de los casos, incorporar a las personas trasplantadas a una vida digna y productiva. No menos importante es también el ahorro en recursos económicos que se deriva de ello. Algunos indicadores así lo infieren. La insuficiencia renal es causada principalmente por padecimientos crónicos degenerativos mal controlados, entre los que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Ambos con altos índices de prevalencia en México, 7.2% y 16.3% respectivamente. Existen otras condiciones médicas importantes que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad renal, como, por ejemplo, el lupus, alto nivel de colesterol, la obesidad e incluso la automedicación. De acuerdo con el doctor Alfonso Yamamoto, coordinador de donación y trasplantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, son 66 mil derechohabientes los que en el instituto tienen insuficiencia renal crónica en fase terminal, que ya reciben terapia sustitutiva de riñón, diálisis y hemodiálisis. Se calcula que en total son 120 mil los que están en grado terminal en todo el país. De estos, sólo el 30% son candidatos a un trasplante de riñón. Por ejemplo, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, del 2012 al 2014, cada año se llevaron a cabo 1.700 trasplantes de riñón y 10 mil quedaron en espera de un donante, es decir, no recibieron el beneficio del trasplante. El costo en diálisis o hemodiálisis por paciente es de aproximadamente 150 mil pesos anuales. En 120 mil o los 66 mil de que nos refiere el doctor Yamamoto, los montos estimados serían de 19.2 mil millones de pesos y más de 10 mil 500 millones sólo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son cantidades exorbitantes utilizadas para pacientes con enfermedades renales. Si se aumentara la tasa de donación, es seguro que se salvarían más vidas. Miles de pacientes podrían arribar a una vida digna y productiva en bien de ellos mismos y sus familias. Y además, el presupuesto destinado a este tratamiento, diálisis y hemodiálisis, sería mucho menor aprovechando los recursos para otros tratamientos de salud pública. De igual manera, en el artículo 324 bis, se adiciona, se establecen acuerdos vinculatorios entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Estatales para que se realice la obtención expedita de órganos de los disponentes cadavéricos. Así también, la institución que realice la operación de extracción de órganos deberá entregar el cuerpo dignificado y sin costo alguno para sus familiares. La adición de este artículo es fundamental porque toda operación de extracción de órgano se lleva a cabo con el mismo protocolo médico, sea en alguien vivo o alguien declarado clínicamente con muerte cerebral. Es responsabilidad de la autoridad de entregar el cadáver al familiar en perfecto estado. Es lo que llamamos dignificado. Compañeras y compañeros senadores, espero que a esta iniciativa se sumen a muchas otras y que forme parte de esta propuesta médica y humana en beneficio de la vida y de muchos pacientes que actualmente esperan la donación de un órgano como riñón para seguir viviendo e integrarse a la vida productiva con mejor calidad de vida. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Galicia.